Capa 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 A ver, atendente para ver cómo va a estar Hola Estamos escuchando Te estás tomando ¿Eh? Te estás tomando ¿Eh? Sí, lo que pasa es que es como... Cortala pero no la coma, dejala por mañana ¿Por qué? Cortala pero no la coma, dejala por mañana ¿Cómo podemos mañana? Una poca ahora Una poca ahora ¿Qué? ¿Qué? Una poca ahora Mirá papá, mirá papá Como vemos en la mesa no ha quedado prácticamente nada Vieramos poco Allá está el DJ cortando la última pizza Uno de los DJs ¿Comiste Matías? Sí comí, sí Fue rico todo ¿Forsi vos? Agua Estoy esperando más Sin comentarios Bueno, allá tenemos a Udo Hugo No, pará Hugo el cumpleañero Así Gaseosa Vamos a llenar los vasos así Ah bueno, vamos Ajá, bueno Dejá la cordada ahí, venimos también No, pasame la copa y yo filmo así de acá Brindo acá Con 10 años de grab 10 años más, Hugo 10 años más 10 años, no es poco, pero tampoco es mucho No, pasan rápido Mirá Que Gabriel dijo el año pasado Eh, nadie quiere brindar conmigo Bueno, me lo podés tirar Gabriel dijo el año pasado que hay que hacer unos cambios, principalmente el del operador, pero no, el del locutor, pero no Ahí le encaja la copa brindadora Ahí le encaja la copa a la cabeza La copa brindadora La copa que huele así Vamos a repetir 10 años no es mucho, pero tampoco es poco Tampoco es poco La celera es fácil, Matías No Vamos a ver si cumple Gabriel con lo prometido ¿De qué? Sí Iba a renovar el contrato Dijo que iba a hacer unos cambios Nada más El locutor también Sí, el locutor principalmente El locutor, pero ahora es mío ¡Oh! Dale, dale, dale Dale, dale ¿Está bien? Dale, ahí está Los dos Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Es el sonido que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Strata! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Ahora, ahora a mi señora y el disco! ¡Otra vez Hugo! ¡Qué otra vez Hugo! ¡Otra vez! ¡Mis señora y el disco! Y así llevamos las tatas para casa ¡Gracias! ¡Bien! ¡La vamos a sacar acá! La llevamos de ese paquete, tranquilo que te llevas Me encanta que la llevamos Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Que los cumpla En la calle automáticos En la calle Pará Hugo, pará Hacé que soplá, dale Dale, Hugo Dale, dale Te lo quedas un ratito, eh Ahí está Muy bien, muy bien Ahí está ¡Bien! Ahora contaría Ahora contaría Contaría Vamos Que los cumpla feliz Que los cumpla Feliz Quedan Que los cumpla Que los cumpla Que los cumpla Que los cumpla Si Ya Vami Gracias.